Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra primera videoclase de presupuesto y planificación financiera. En esta primera videoclase de presupuesto y planeación financiera abordaremos lo que corresponde al concepto general del presupuesto y su relación con la estrategia corporativa, así como hablaremos de la elaboración y la estructura de lo que compone un presupuesto. Antes de iniciar esta sesión, entonces hablaré un poco de la dinámica de nuestro curso. Ustedes ya presentaron un primer foro diagnóstico en el cual respondimos a una pregunta básica del curso y es ¿qué es para ustedes un presupuesto? La idea de este foro es que con el conocimiento previo que ustedes han tenido en sus otras asignaturas asociadas a esta materia, pues ¿cuál ha sido el concepto que han generado de lo que es como tal el presupuesto? Esta es nuestra primera actividad, la cual cerró, ya cerró y con la cual continuamos con las actividades de nuestro curso. Recordemos que en nuestro curso tendremos dos videoclases y las dos videoclases tendrán un quiz correspondiente a cada uno de los conceptos que se revisen dentro de esas videoclases y una evaluación acumulativa con la cual finalizaremos el curso. El cronograma del curso pues ustedes lo pueden encontrar en la plataforma, en la guía didáctica, en el plan de formación. Ahí están todas las actividades detalladas. De igual manera pues quiero agradecerles a todos su participación dentro del foro, dentro de nuestra primera actividad y el foro introductorio con lo cual pues damos paso a nuestra siguiente actividad. Hoy vamos a hablar en esta videoclase de cuál es el concepto general de presupuesto, para qué sirve trabajar, por qué se trabaja con presupuestos y hablar en general de las características que tiene el trabajar en presupuestos y cómo se integra la gestión financiera con la estrategia corporativa. Básicamente existe algo dentro de las compañías que se llama la planificación estratégica. La planificación estratégica es la que le permite a las compañías definir el norte de las metas y los objetivos que se tienen tratados y trazados como organización. Entonces, dada una planificación estratégica, se definen unos planes para cumplir unos objetivos dentro de una organización y eso es lo que se lleva a cabo a través de la planificación financiera que tiene su base sobre la construcción de presupuestos. Entonces, vamos a entender que el presupuesto es un elemento que debe estar completamente alineado a la planificación estratégica de una compañía. Recordemos que la planificación estratégica comprende lo que tiene que la misión, la visión, los objetivos corporativos y son el norte de hacia dónde va una compañía y cómo se proyecta. Para saber cómo alcanzar esos objetivos, la compañía define unos procesos de planificación. Es decir, define unos planes y con base en unos planes define unas actividades que llevar a cabo con el fin de lograr esos objetivos que se ha propuesto como compañía. Es ahí donde aparece nuestro concepto de planificación financiera y nuestro concepto de presupuesto. porque la planificación financiera lo que va a hacer es hacer desde el punto de vista económico el desarrollo de actividades que se requieren bajo un plan de trabajo, bajo unos planes económicos para lograr esos objetivos corporativos. Y eso se hace a través de los presupuestos. Encontramos dentro de las definiciones de diferentes autores el concepto de presupuesto como planes económicos que permiten el desarrollo de los objetivos corporativos. Aquí tenemos una, dentro de nuestra presentación, mostramos un concepto dado por Lozano, un autor de, ahí está pues la referencia del autor y del libro, donde definimos el presupuesto como un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros. Básicamente estamos hablando de la planificación de actividades de manera interrelacionada desde el punto de vista financiero para lograr los objetivos corporativos. Entonces la base de la planificación financiera está asociada al desarrollo y la elaboración de unos presupuestos. Existen diferentes tipos de presupuestos. Entonces encontramos una clasificación asociada de los presupuestos según su flexibilidad, según el periodo de tiempo que cubre, según su campo de aplicación dentro de las compañías y tipificado bien sea del sector público, sector privado o tercer sector, que es el que conocemos comúnmente como entidades sin ánimo de lucro. También según su técnica de evaluación, su finalidad y el reflejo de los estados financieros de una compañía. Cuando hablamos de los presupuestos según su flexibilidad, básicamente estamos hablando de lo que tiene que ver con la clasificación de ingresos y de egresos bajo sistemas flexibles o variados. Cuando hablamos de la clasificación de acuerdo a los presupuestos en el tiempo, bueno, hay que tener en cuenta que los presupuestos siempre se trabajan bajo un concepto de temporalidad, es decir, para unos periodos definidos y que cuando hablamos presupuestos de corto plazo regularmente, estamos hablando de periodos iguales o inferiores a un año. Y cuando hablamos de presupuestos a largo plazo, estamos hablando de intervalos de tiempo entre proyecciones de tres a cinco años. Según el campo de aplicación de la compañía, los presupuestos pueden ser de operación o económicos. Cuando hablamos de presupuestos de operación, pues estamos hablando de los presupuestos asociados al tipo de actividad económica que desempeña la compañía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de empresas de producción, hablamos de la materia prima y de todos los elementos que componen el presupuesto de operación, las ventas, el costo de personal y el costo de insumos, todo lo que está asociado a la operación. De igual manera, es importante entender por qué son importantes los presupuestos y básicamente una de las razones más importantes por las que es importante trabajar con presupuestos dentro de una compañía estén asociados a la gestión integral y al control de los procesos y de todo lo que tiene que ver con la gestión financiera. Es decir, estamos hablando de desde el concepto financiero, desde el contexto financiero, del control que se debe llevar para lograr una adecuada gestión presupuestaria, para lograr una adecuada gestión financiera. Entonces, uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo de presupuestos y el por qué se utilizan presupuestos está asociada al control. El poder tener una, el poder, el planificar una serie de actividades, con base en unos recursos financieros dados, pues permite llevar un control sobre la gestión y sobre el desempeño que se está logrando a lo largo de una ejecución de cada una de esas actividades. Si tenemos un presupuesto, por ejemplo, para el área de ventas, en el cual, en un presupuesto, supongamos, anual, en el que se definen unas metas y se definen unos presupuestos asignados, pues el tener el presupuesto nos permite llevar el control si se está cumpliendo con esas metas, si se está logrando una ejecución adecuada de los recursos, si nos hemos sobre ejecutado en los recursos que tenemos, o si por el contrario tenemos un excedente de recursos frente a lo que habíamos planificado para cada uno de los periodos. Este es uno de los aspectos importantes de el trabajar con presupuestos, que tenemos control y que a su vez nos permite tener una visión de la gestión de los recursos financieros de la compañía. Y es uno de los elementos más importantes dentro de la planificación y la gestión financiera, poder tener un control sobre los recursos financieros asignados. De igual manera, otro elemento que nos permite trabajar el presupuesto está asociado a poder trabajar con, poder realizar actividades preventivas o actividades correctivas frente a la ejecución presupuestal. El poder tener la cantidad de actividades definidas o tener un presupuesto planificado para cada uno de los periodos, pues nos permite también tomar acciones frente a lo que vayamos viendo dentro de la ejecución presupuestal. Es decir, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, entonces qué acciones reactivas o proactivas se pueden tomar en función de que se cumpla con la optimización de los recursos financieros. También los presupuestos sirven como fuente y como medio de comunicación de manera transversal en toda la organización, ya que todas las áreas, al presentar sus reportes de presupuestos y sus informes de información financiera, pues tienen un medio de comunicación transversal a toda la organización. Es decir, pueden todos visualizar desde la misma forma, desde la misma óptica, las diferentes situaciones de cada área o de cada unidad de negocio. Dentro de las ventajas y las limitaciones que existen asociadas a la revisión de los presupuestos y la elaboración de los presupuestos, pues hablamos de varios puntos, entre ellos una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con presupuestos es que de alguna manera generan un tipo de presión para que se cumplan con los objetivos de la compañía. Recordemos que, como decíamos al inicio de la sesión, la planificación estratégica, los presupuestos están asociados a la planificación estratégica. En la medida en que el presupuesto se cumple, esto da cuentas de que los planes, desde la óptica económica, se están cumpliendo. Entonces, esto genera una presión sobre el desarrollo de los objetivos estratégicos de la compañía. De igual manera, facilita la integración de las diferentes áreas y el control a la gestión de los recursos financieros. Genera responsabilidades en el uso óptimo de los recursos y materias primas. Esto va asociado, por ejemplo, cuando hablamos de, como hablábamos ahorita de presupuestos de ventas o presupuestos de las áreas de producción, ¿sí? Donde el tener un presupuesto definido y unos recursos asignados definidos en un periodo presionan al personal en general a cumplir con esas responsabilidades de mantener los recursos asignados en orden, ¿sí? Entonces, también desde este punto de vista genera una mayor responsabilidad sobre el uso óptimo de los recursos financieros dentro de la compañía. De igual manera, pues permite tener información transversal y una información en el mismo idioma para todas las áreas, pese a la diferente tipología de áreas que existen dentro de una compañía y a su vez ejercita la creatividad y el criterio profesional dado que el desarrollo en la ejecución presupuestal involucra el desarrollo de toma de decisiones frente a lo que se vaya viendo de cómo se están moviendo los recursos financieros dentro de la compañía. Con ello, entonces, hablamos ahora de la aplicabilidad como tal de los presupuestos, ¿sí? Es decir, ¿para qué le sirve de manera general a la organización, a la gerencia y a la dirección y al área administrativa el trabajo a través de los presupuestos? Entonces, en la relación de la organización con los presupuestos hablamos de la alineación de la misión y la visión estratégica de la compañía, ¿sí? Los presupuestos aportan a la organización desde el punto de vista de la alineación de los planes corporativos o la estrategia con los planes económicos y con la gestión financiera que apalanque esos objetivos definidos en esos planes estratégicos. Desde el punto de vista de la gerencia y la dirección, básicamente, el gran aporte de los presupuestos está enfocado en el control. El tener unos presupuestos asignados permite tener un mejor nivel de control en la gestión de las diferentes áreas. De igual manera, permite poner en marcha proyectos y planes de la compañía y aportan el desarrollo de toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de las diferentes áreas. Y también otro de los elementos que aporta el desarrollo de presupuestos a la gerencia y a la dirección están enfocados sobre el desempeño financiero, es decir, medir el desempeño financiero de las áreas a través de la ejecución presupuestal. Entonces, más adelante hablaremos de lo que tiene que ver con razones financieras y los índices o indicadores financieros dentro de una compañía. Y, obviamente, pues desde el punto de vista de la consecución de las utilidades, conocer el cumplimiento y el desempeño de la operación reflejado en las utilidades de la empresa. Desde el punto de vista de la administración, el gran aporte que genera los presupuestos está enfocado también a lo que tiene que ver con el seguimiento de las metas propuestas en las diferentes áreas, especialmente en las áreas comerciales. Es una herramienta muy útil, dado que hay unos presupuestos asignados y regularmente las áreas comerciales son las que más manejan metas. Eso no quiere decir que no haya metas en las otras áreas. Las otras áreas o unidades de negocio también, muchas de las otras áreas de la organización tienen metas y los presupuestos como tal aportan en el seguimiento de cada una de esas metas porque a través de la ejecución presupuestal se va haciendo el seguimiento y el monitoreo a cómo se están asignando y cómo se están cubriendo los recursos fijados. También desde el punto de vista de la administración, aporta a la ejecución de las actividades en pro de los objetivos del área y desde la planificación, la organización y la administración del gasto de personal. Desde el punto de vista, desde la óptica de la administración como tal, los presupuestos tienen un enfoque más de control y de seguimiento. Obviamente también aportan desde el punto de vista del desempeño financiero, pero desde la parte administrativa tienen un enfoque más de monitoreo y de control. Hay que tener cuatro aspectos importantes claros dentro de la elaboración dentro de un presupuesto. Entonces, hay cuatro pasos que he construido en esta presentación que les sirvan a ustedes de guía para definir cómo elaborar un presupuesto. Y antes de iniciar con el paso uno, hay un punto importante que mencionar y es que uno de los aspectos más importantes al momento de elaborar un presupuesto está asociado con la distribución de los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización frente a la elaboración del presupuesto. Es decir, es muy importante que la empresa tenga definidos los roles de cada persona en la elaboración y en todo el proceso presupuestal. Porque dentro de las prácticas corporativas, dentro del desarrollo de mejores prácticas, hablamos que la ejecución, la elaboración y la aprobación como tal deben estar bien definidas y deben estar delimitadas. Es decir, no debe ser el mismo el que ejecuta y el que elabora y el que aprueba, dado que esto puede generar situaciones de sesgos o ineficiencias en el desarrollo de la gestión presupuestal. Entonces, es muy importante que antes de iniciar una elaboración de un presupuesto se tenga claro quién va a hacer cada cosa, quién va a elaborar el presupuesto, cuáles son los insumos que necesita de las otras áreas para elaborarlo, quién aprueba el presupuesto y quién lo ejecuta. Esas tres partes deben estar bien definidas dentro de los roles y las responsabilidades. Teniendo en cuenta entonces esto, hablamos de que hay cuatro pasos importantes dentro de la elaboración de un presupuesto. Entonces, en el primer paso, hablamos de definir el tipo de presupuesto que se va a trabajar. Y esto es importante porque las estructuras presupuestales son diferentes dependiendo del tipo de presupuesto que estemos utilizando. No es lo mismo el presupuesto de compras que el presupuesto de ventas, no es lo mismo el presupuesto de operaciones que el presupuesto de inversiones. Entonces, hay que definir bien hacia qué tipo de presupuesto estamos trabajando. Segundo, es importante definir cuáles son las prioridades y clasificarlas con base en la planificación estratégica. Como mencionamos anteriormente, la planificación estratégica es la que nos da el insumo para la elaboración de los presupuestos porque en ella se contienen todos los planes organizativos y los presupuestos son de alguna manera la forma tangible de ver desde el lado económico los planes corporativos. Entonces, se deben definir cuáles son las prioridades y los planes que ha definido la compañía desde la visión estratégica y con base en esos objetivos qué planes tiene trazados y priorizarlos en función económica. Es decir, desde la función económica cómo están clasificados en términos de prioridad todos esos planes corporativos. El tercer paso es identificar y clasificar lo que corresponde a la naturaleza de la naturaleza, los ingresos y los gastos. Es decir, ahí debemos hacer la revisión del tipo de partidas en cada una dentro de los diferentes rubros del presupuesto asimismo la parte de los ingresos y la parte de los gastos. Y finalmente, como cuarto punto definir el modelo de presentación. Es decir, aquí se debe tener en cuenta desde la parte de estimativa los métodos para la estimación de las cifras. Es decir, cómo se llega a... cómo se determina, por ejemplo cómo se van a determinar las partidas de inventarios. Entonces, existen unos métodos asociados para identificar las partidas de inventarios. Sé que esto lo han visto en sus otras cursos de contabilidad y demás. Asimismo, definir los formatos. Regularmente las organizaciones, especialmente las organizaciones grandes, tienen ya unos formatos definidos para trabajar los presupuestos. y cuáles son las herramientas de apoyo con las que se va a contar para la elaboración de los presupuestos. Herramientas en Excel, bueno, hojas de cálculo, algunas herramientas de algún software específico, de algún sistema específico que maneje la organización. Entonces, estos son los cuatro pasos principales que incluyen la elaboración del presupuesto. De igual manera, existen unos principios asociados a la elaboración de los presupuestos. Uno de los principios es la previsión y dentro de la previsión estamos hablando de lo que tiene que ver con predictibilidad, la determinación cuantitativa y el objetivo del presupuesto. Dentro de los principios de los presupuestos también hablamos de la planeación como otro de los principios del presupuesto y hablamos en este punto sobre lo que tiene que ver con la previsión, la contabilización, la contabilidad por cada una de las áreas, toda la parte de participación y costabilidad. Desde el punto de vista de la organización, entonces, el orden y la comunicación era lo que hablábamos anteriormente de que los presupuestos como tal sirven como un medio de comunicación transversal a toda la organización dado que pone en un idioma o en un lenguaje común a todas las diferentes áreas y unidades de negocio. Desde el punto de vista de la dirección encontramos la autoría de coordinación y de la parte de control pues debemos tener en cuenta que la elaboración de presupuestos aporta desde la parte del desarrollo de controles a la gestión presupuestal. Aquí también es importante incorporar los conceptos de normatividad y regulación vigente dentro de las organizaciones tanto nacionales como internacionales ya que existen unas normas y unas regulaciones frente a las formas de presentación de información financiera. Entonces, por ejemplo, hablamos de pronto han escuchado hablar ustedes de las USGAP o de las IFRS que son las normas internacionales y que en Colombia se está adoptando un nuevo modelo de normas internacionales que son las NIF. En este momento Colombia está en un proceso de implementación de normas NIF. Estas normas son normas que definen unos estándares de presentación de información financiera. Entonces, dentro de la parte de control y uno de los principios también de los presupuestos es la parte de control y esta parte contempla las normas y las regulaciones vigentes desde el punto de vista financiero y toda la parte de control a la gestión financiera de las diferentes áreas. Esta misma, de una manera mucho más detallada toda esta información la pueden encontrar en el PDF del módulo 1 con el cual pues ustedes tendrán una perspectiva mucho más amplia de todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto en general. Con esto abordamos el primer tema de nuestro curso de presupuesto y planeación financiera y posterior a esta videoclase pues entonces ustedes encontrarán en plataforma el quiz correspondiente a esta sesión. Gracias.